¡Está bien loco! ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Minuto! ¡Cuántos minutos ya no te vistes a este listo! Si no te doy la cara antes del toro para ti ¿Vas a tú bien sabes cómo estoy? ¡A mí no se me da el sonido de andar entre bueno! ¡La palabra por ti no me perdas de Martín! ¡Nita su amor! ¡igence me trata de vivirlo! ¡EN me quiere ser sí! Pero hay cinco minutos que es ahogarte No piensas que no tengo nada más que hacer Y si te sano la cual es una cortesía La última vez Estabas haciendo eso, no te ves muy bien La vida va a mil vueltas, yo te lo hice Ahora es el sábado y yo estoy arriba De cinco minutos que es ahogarte No piensas que no tengo nada más que hacer Y si te sano la cual es una cortesía La última vez Estabas haciendo eso, no te ves muy bien La vida va a mil vueltas, yo te lo hice Ahora es el sábado y yo estoy arriba ¿Qué quieres así? Verás el dos minutos de esa hora de No piensas que no tengo nada más que hacer Y si te sano la cual es una cortesía No piensas que no tengo nada más que hacer Gracias.